hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les vamos a enseñar las novedades de esta actualización que acabamos de hacer como han visto en el vídeo anterior al windows 10 creators a date bien entonces vamos a ir viendo un poco qué opciones nuevas han aparecido y así vamos a saber qué novedades tiene y qué mejoras antes de instalarlo si no lo han instalado si lo han instalado pues pues así podrán aprender un poco cómo va luego iremos haciendo más recalco en cada aplicación con diferentes tutoriales ahora sin más lo que vamos a hacer es una visión más más rápida bien entonces según nosotros entramos aquí ya estamos en el windows 10 creators a date y nos vamos a ir por el menú bueno el menú que tenemos del principio la verdad es que no ha variado mucho tenemos aquí esta opción del usuario que nos la han puesto aquí en pequeñito aunque ya estaba en una de las últimas actualizaciones de windows aquí tenemos los programas por orden alfabético y luego el panel donde podemos poner diferentes opciones o aplicaciones nativas de windows el botón para entrar al tema de carpetas el explorador y esta es la que más nos interesa nos vamos a meter a configuración bien entonces configuración o el antiguo panel de control pues aquí hay algunas cosas que están igual y han añadido otros otros iconos por ejemplo aquí tengo uno directamente para sistema que en el que prácticamente está como en la versión anterior aquí tenemos para configurar la pantalla cosa que antes venía uno aquí que venía para personalización bueno que sigue viniendo entonces tenemos vamos a ver tenemos para configurar la pantalla como vemos aquí detectar varias pantallas y esta opción es nueva configuración de la luz nocturna todos dicen que un filtro de color azul lo que va a hacer es que cuando no tengamos luz solar nos va a venir muy bien porque cansa menos la vista entonces aquí tenemos la opción de luz nocturna y configuración de la luz nocturna que yo le puedo decir temperatura de color de noche como ven poder jugando con ello y de esa manera lo podríamos ver aquí pone porque pone desde el anochecer hasta el amanecer pues porque él se basa en la localización que nosotros tenemos para saber cuándo amanece y cuando anochece bien notificaciones y acciones tenemos después esto no ha cambiado inicio apagado y suspensión pues bueno es un poco con lo de opciones de energía que también viene aquí almacenamiento nos viene lo que tengo conectado pues en mi caso dos discos duros y uno externo y luego aquí esto es una opción nueva que pone sensor de almacenamiento y de windows puede liberar espacio automáticamente deshaciéndose de archivos que no necesitas como los archivos contemporáles y el contenido de tu papelera si esto lo activamos pues de esa manera ella liberaría espacio luego aquí tenemos más opciones eliminar los archivos temporales eliminar los archivos que han estado la papelera durante más de 30 días entonces yo puedo ir configurando como vamos viendo es bastante más configurable que el windows anterior lo tenemos aquí cambiar la ubicación del almacenamiento el por defecto las nuevas aplicaciones están en c los documentos en c la nueva música etcétera pero yo aquí podría venir y decirle dónde quiero que lo instale bien modo tableta en el caso de que fuera alguna cosa táctil no es el caso multi área pues sería para configurar estas opciones de escritorio y entonces allá pone organizar las ventanas automáticamente y bueno escritorios virtuales podría tener varios etcétera proyección en este equipo pues ella te dice bueno claro este no puedo proyectar de forma inalámbrica porque no tiene esa opción entonces eso tendría que tener una alguna opción de wifi o lo que sea ya veremos más adelante experiencias compartidas dice que podría abrir aplicaciones en otros dispositivos también veremos esta opción y en acerca de pues bueno el windows que es que es la versión 1703 1703 que es la correspondiente a como hemos dicho a la ley de que acabamos de hacer bien si vamos ahora para atrás pues tenemos dispositivos lo han puesto por separado para que sea más fácil una primera que pone bluetooth y otros dispositivos pues prácticamente todo lo que hay conectado en el ordenador las impresoras por otro lado que aquí tendría que instalar la impresora porque ahora me al actualizar me la ha quitado ratones escritura bueno lápiz si fuera alguna tableta gráfica reproducción automática elegir cómo se ejecutan las unidades extraíble las tarjetas de memoria y lo mismo para los usb bien luego tendríamos por aquí red e internet este ya teníamos pero tenemos de otra manera entonces aquí ya me viene estado de red y me viene pues que está conectada al ordenador a un cable ethernet y luego a internet entonces aquí podríamos cambiar las propiedades de conexión nos va saliendo hay diferentes opciones las direcciones ip las dns etcétera bien continuamos entonces ahí tenemos estado este sería como estoy conectado lo cambiar opciones del adaptador bien han ido como ordenando más las opciones que podríamos nosotros usar opciones de de vpn por si nos conectamos a través de ellos uso de datos sería en el caso de bueno aquí nos pone cuántos gigas yo usaba en los últimos 30 días pero bueno es evidentemente en una línea de fibra o adsl te da igual pro si pues se abría también configurable personalización bien de aquí pues es más o menos como lo tendríamos fondo colores esta no ha variado mucho respecto a la versión anterior temas inicio barra de tareas pues podría ir mirando a ver que quiero que me salga la barra de tareas bloquear la barra de tareas ocultarla etcétera aplicaciones esta es nueva aunque lo único que han hecho es separarla de la opción anterior que estaba metida en me parece que era la de sistema no recuerdo ahora y aquí están todas las aplicaciones instaladas las aplicaciones predeterminadas aplicaciones para sitios web bueno esto en principio pues ahí había alguna que depende de un sitio web para conectar y esto es el tema de mapas pero bueno que en un ordenador como éste pues sin gps tampoco tiene mucho sentido cuentas que tampoco ha variado mucho mientras información cuentas de correo y aplicaciones opciones de inicio de sesión bien más o menos como lo que teníamos en los anteriores podemos poner aquí la contraseña de entrada el pin contraseña de imagen si queremos hacer más usuarios pues tenemos aquí familia y otras personas etcétera bien si le doy para atrás pues ahora idioma eso tampoco ha variado vamos configurar podemos configurar región idioma y aquí también viene para configurar la voz de que nos hable por ejemplo el cortana o dispositivos que tengan opción de hablar estos nuevos juegos tenemos aquí lo que llaman la barra de juegos con la que nos va a permitir que digamos poder acceder poder capturar pantalla grabar pantalla ya veremos en un en un siguiente tutorial cómo se usa todo esto en game dvr tenemos aquí ya te dice controla el modo de capturar tus partidas mediante capturas de pantalla y clips de juego para igualmente con eso retransmisión sería para luego poder retransmitir el juego en línea etcétera y luego aquí tendríamos modo de juego que está activado se supone que de esa manera optimizaría para que el juego aproveche todos los recursos del ordenador bien luego tenemos accesibilidad que bueno es más o menos lo que había narrador lupa contraste alto pues para personas con alguna deficiencia o dificultad en estos temas tenemos subtítulos si hubiera teclado para poder usar el por ejemplo el teclado en pantalla pues lo podríamos activar ahí sale etcétera ratón pues lo mismo colores del puntero etcétera bien luego tenemos todo el tema de privacidad que podemos activar y desactivar bastantes cosas pues la ubicación podemos desactivar la cámara si no queremos que la pueden usar algunas aplicaciones contactos calendario iremos viendo en sucesivos tutoriales y actualización y seguridad esto ha cambiado un poco como ven este icono ha cambiado desde aquí podríamos buscar actualizaciones y las hubiera como teníamos en versiones anteriores y aquí tenemos el windows defender normalmente que es el antivirus que de microsoft y que ya había mejorado mucho a mí no me sale aquí porque tengo otro de otra casa pero si me meto por él en activar el windows defender pues voy a poder ver que tengo bastantes opciones que antes no estaba por ejemplo rendimiento y estado del dispositivo tengo cortafuegos control de aplicaciones ya es como un antivirus más parecido más normal como ven aquí tengo todas las opciones entonces esto también lo veremos dedicaremos un tutorial a ver cómo funciona este nuevo windows defender bien vamos para atrás y en principio bueno aquí tendríamos copia de seguridad por si queremos utilizar esta opción para tema de archivos etcétera tema de solucionar problemas que aquí ahora ya viene todo junto para conexiones a internet para impresora para el audio actualizaciones o sea nosotros podríamos buscar el problema que tenemos aquí e intentar recuperarlo bien recuperación pues te deja opciones de restablecer este pc tenemos volver a la versión anterior o luego más opciones por aquí que nos vendrían para poder recuperar la activación en principio está activado tenemos eso encontrar mi dispositivo bueno esto es para una opción opción de que está asociado el correo electrónico con el número del windows pues se hubiera que instalarlo en otro lado opción de para programadores y el programa windows insider que es para tener las últimas novedades de windows antes que los demás bien entonces ahí vemos bastantes cambios respecto a lo que nosotros habíamos usado por aquí pues tenemos el área de notificaciones que no ha variado mucho y bueno aquí nos han sacado bueno nos ha sacado aquí el correo como tal la nueva tienda que tampoco es que haya variado mucho en este sentido pero bueno ahora es más estable ahí va nos va a aparecer y bueno pues las opciones de apagado que tenemos aquí que siguen siendo las mismas bien y una última novedad sería la referente al microsoft edge aunque como les he dicho lo veremos más adelante mejor nos acaban de poner aquí dos iconitos que antes no estaba entonces yo si por ejemplo estoy viendo una página y me interesa guardarla para verla más tarde por ejemplo yo estoy aquí de hoy esto lo quiero ver más tarde pero no la quiero perder o no la quiero tener aquí acumulada le doy a este botón y me pasa este menú que pone reservar ahí estas pestañas que ha reservado entonces yo puedo ir acumulando hay una serie de pestañas y cuando la quiero recuperar pues simplemente la pincho y vuelve a aparecer aquí que la quiero volver a esconder pues la dejo ahí y ahí puedo acumular las que necesite para cogerlas más tarde bien entonces si por lo que sea ya no me interesa le doy a la equis y la quita y luego por aquí pues bueno tenemos alguna opción que en principio pues no ha variado mucho tenemos lo mismo favoritos tenemos lista de lectura historial descargas eso no ha variado esta sería la manera de poner notas en nuestro en nuestras páginas web que podríamos marcar o resaltar o lo que nosotros quisiéramos como ven ahí y luego lo podríamos guardar la nota bien en principio no la vamos a guardar y luego aquí este botón que es el que pone vamos a ver pone compartir a ver que me meta en otra página bien este botón que se supone que es el de compartir pues me deja compartir por correo por one note recordatorios en cortana para algo sobre esa página y luego aquí estarían ya las opciones generales que en principio tampoco han variado entonces no ahora no las vamos a ver pero bueno más adelante ya ya veremos todo el microsoft edge de arriba entonces esta es una buena actualización la que ha aparecido pero de igual de aspecto es muy similar a la anterior entonces en los próximos tutoriales iremos viendo qué opciones tenemos para nosotros aprovechar más por ejemplo las opciones que hemos visto del juego del antivirus etcétera como siempre pues yo les aconsejo actualizar porque así el ordenador va a ser más seguro y no nos va a dar problemas en ningún sentido si tenemos las actualizaciones hechas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les interesa ver cómo he instalado esta actualización tienen el otro vídeo en la en un enlace en la descripción del vídeo y también lo ven ahí a la derecha muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y